En Televisión Atec estamos próximos a estrenar una nueva telenovela, se llama Pasión Morena. Y la Morena es una actriz muy querida por el público mexicano, muy buena, extraordinaria diría yo. Y está con nosotros, es Paula Núñez. Bienvenida. Oye, ¿son mis figuraciones o te veo más delgadita después de la varicela? No, no, no. Pero es que hace mucho no me veían, pero ya estaba... Sí, estoy más delgada, pero desde hace... Hace tiempo. No tiene nada que ver la varicela. No, cuando terminé, mientras haya vida, como que empecé a hacer ejercicio otra vez y a comer mejor y bajé de peso. La verdad, tengo que ser... Tengo que decir, la verdad, a mí me gusta estar flaca. Te ves muy bien, ¿eh? Me gusta estar flaca y sé que no a toda la gente le gusta, pero a mí me gusta. Te ves muy bien, ¿no? Y te quedas perfecto. Te ves tu complexión. Es mi complexión, pero también me cuido mucho. También sí es... ¿Y cómo te cuidas? Pues hago mucho ejercicio y sí cuido mi alimentación mucho. O sea, si te invito por unos tacos... Ah, si tú no comes tacos de nada. Ahorita no se va a llegar. No se come un taco de pastor en la vida. ¿Y cómo sabes que no come un taco de pastor? No, no sé, Pati. Ya lo he invitado, Ricardo. Por Marimar tenemos Vega, que es una amiga en común, nos contó que no se come un taco de pastor ni loca. Bueno, ya somos dos. ¿Y es barero? No. El taco de lengua me gusta mucho. Ah, y a mí también, es de las mil. Y como barbacoa y como muy bien, como arroz, tortillas. Solo que sé cuándo, digo... ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Me gusta, no sé, me gusta controlar esa parte de mi vida, ¿no? Controlar mi peso y saber qué como y qué no como. Eso es bueno, eso es muy bueno. Paola, oye, ya brincaste la varicela. ¿Te dejó alguna secuelita por ahí? Aparte de que te brincó. Pues dejó... Sí, dejó algunas secuelas. Ahora que cada vez que veo mi cara sin maquillaje, porque ahorita no lo alcanzan a ver, pero tengo algunos hoyitos de recuerdos, me voy a acordar de Pasión Morena. Claro. Voy a ver ese hoyito con mucho cariño. Y bueno, a ver, sácame de una duda. Morena es el nombre tuyo en la novela. Así es. Y cómo se da el encuentro entre ustedes, porque sé que tu personaje es una niña, digamos, capitalina, por decirlo de alguna forma, y él, Víctor González, es un muchacho que está en... Un salvaje, Pati. Un salvaje, digamos, un tarzán moderno. Un tarzán, un súper tarzán moderno. No, es así de mi amigo, por favor. No, lo quiero. No, pero es la realidad. Vive en la selva, y en la selva de Palencio. Es un salvaje, muy guapo. Pero guapísimo, ¿a qué mujer no le interesa un salvaje? Claro, a todas. Es lo que pedimos todas, ¿no? Salvaje. Sí, es bien padre, porque es un encuentro entre dos personas que no tienen de repente nada en común. Bueno, aparentemente no tienen nada en común, ¿no? Una chava que viene de la ciudad y un hombre que viene de Chiapas y que sabe muy poco de la vida, tal vez, y resulta que sabe más de lo que ella piensa, ¿no? Y entonces se da este encuentro y salen chispas. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Por qué? Mira eso, mira eso. Mira eso. Mira eso salvaje. Es una barbaridad de hombre. La que tenemos en frente. Ya ves si no acaba por no casarse. Está enamorado. Y Paola está enamorada de su novio. Así es que... Sí, pero bueno, así es la vida. Oye, pues Ari también tiene lo suyo, ¿eh? ¿Quién, perdón? Ah, claro, mi novio. No lo vemos como Víctor sin playera, pero también nos quedaremos todas con la boca abierta. Oye, Paola, pero bueno, ¿cuál es la razón por la que Morena va a la selva? Va a olvidarse, tiene una decepción amorosa. ¿Cómo todos son los hombres? Sí, todos los hombres, bueno, de repente, ya sabemos. Ni lo que nos pasa a las mujeres. Exacto. Entonces va como, se quiere olvidar de lo que le pasó, está como negada del amor. Es una ñañarosa, como quien dice, ¿no? Sí, ¿no? Se va con su amiga de vacaciones y se encuentra con este ser humano, con este espécimen. Y ahí pasan muchas cosas interesantes. Pero mira, yo lo que les quería decir de la telenovela es que de repente siento que la gente busca, o todavía hoy en día los espectadores buscan la historia de la Cenicienta, ¿no? Sí. Y desgraciadamente, o no sé si decir desgraciadamente, pero son las historias que más rating tienen. Así es. En donde la protagonista es una niña, pues hasta cierto punto, medio boba, como víctima de las circunstancias, inocente, y le ven la cara y llora toda la telenovela. Tú no haces ese tipo de personaje, me queda claro. Es que yo creo que las mujeres actuales no somos así. Así es. ¿Por qué quieren seguir viendo eso cuando no somos? Bueno, pon tú que una, que otra, pero las que somos así no queremos ser así. Sí, eso sí. Realmente buscamos ser otro tipo de mujer. Sí. Que también sean mujeres proactivas, líderes. Propositivas. Propositivas. Que no solo su vida dependa de un hombre y de lo que le pasa con ese hombre. Sí es importante el amor y sí es importante encontrar el amor en tu vida. Y sí es importante una relación, pero no en esas circunstancias. Exactamente. Nada más. Y también es importante tener una carrera y ser feliz en eso. Y que también tengas otras pasiones y no nomás la pasión amorosa, sino también que hagas lo que te guste en tu trabajo y que lo disfrutes. Y eso te hace una mujer completa y una mujer grande y una mujer líder. Así es. Entonces, es lo que yo quisiera hacer con Morena y que a la gente y a las mujeres les llame la atención algo así, ¿no? Que de hecho, yo creo que en general está cambiando mucho esa percepción. Por supuesto que sí existe ese amor del príncipe azul, pero cuando eres un adolescente, ¿no? Cuando eres preadolescente y conforme vas creciendo te das cuenta que así no necesariamente es la vida. Que puede ser a ratitos, pero no permanentemente. Totalmente. Porque la vida nos ha puesto muchísimos retos enfrente a todos los seres humanos, principalmente a las mujeres. La vida es un asco. No, 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 no. Que tú te sientas un asco es muy diferente. No, la vida es un asco. No, no, no. Es tu vida. Es algo así como pasión albina, muñeco. Ay, la luz es muy buena, ¿no? No, no, no. Ay, la luz es muy buena, ¿no? Oye, Paola, ¿y qué maravilla de trabajar en unos lugares tan espectaculares como el estado de Chiapas? Sí, y de ir de a gratis más, ¿no? Ah, claro. Oye, ¿y cuando te metiste a nadar que no estaba gel y del agua? Ay, bueno, si hay algo que odio en la vida es que la varicela es meterme al agua helada. Y me lo hacen en todas las telenovelas. Todas. Lo bueno es que a las mujeres no hay nada que se les encoja con eso, ¿no? Que es una ventaja. Sí, exacto. Pero pobre del Vick, imagínate. Bueno, pero hacía mucho calor, eso es lo bueno, también está rico. Pero estaba muy fría el agua y yo casi lloraba, de verdad, yo sí hacía berrinche, como niña chiquita. Y si de repente decían toma dos, toma tres, ¿cuántas tomas te aventabas? No, exacto, y nos tenían ahí y yo, Víctor, abrázame, tengo mucho calor. El pretexto. Oye, lo que sí es que la pareja donde se ha presentado causa chispas, ¿eh? De verdad, creo que va a gustar mucho la novela, pero la pareja tiene una química que tenía mucho tiempo que yo no veía en pantalla en ninguna de las empresas, ¿eh? Entonces creo que le puede ir muy bien. Además se acompaña con un elenco padrísimo. Víctor, ya tenemos buena química y aparte, sí, ¿qué le encaso? ¿Qué le encaso tenemos alrededor? Entonces, qué suerte, ¿no? Vale, les veis muy bien, van a ver. Hoy día están tomando precauciones por la influencia de que no haya, supongo, besos, abrazos, saludos. No, ya escucharon hasta Brinco, una novela, pero no sabía. No, 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 pero ya de hoy. Justamente antes teníamos que hacer un beso que era un beso importantísimo. El primer beso. El primer beso. Entonces ya la empresa nos quería cuidar, nos dijeron vamos a protegerlo de tal manera que no se vea el beso. Ya teníamos un rato ahí tratando de protegerlo, pero nos dimos cuenta que era imposible protegerlo. Pues era el primer beso y era muy importante. Y mira, pues yo, cuando hay que hacer sacrificios. ¡Qué profesionales! ¡Qué profesionales! ¡Qué profesionales! Debo tener un busto a usted, una estatua. No, esa está muy bien hecha. Donde está, déjalo así. Una estatua, Muño, una estatua. Las pones medio cuerpo para arriba. Sí. Mi querida Paula, ha sido muy lindo que estés con nosotros en Ventaneando. Dale nuestros saludos a tu mamá. Deseo de todo corazón que se estén reponiendo de la pérdida que sufrieron recientemente ustedes. Gracias, Pat. Pero bueno, hay que salir adelante. Así es. ¿Verdad? y con todo el entusiasmo y el éxito para esta novela. Con todo, con toda la mejor vibra y de verdad espero que les guste. Les va a encantar. Eres muy buena actriz. Les va a encantar a todos. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Y bueno, te veremos pronto sintonizando obviamente tu horario. ¿Con qué seguimos? Pues con alguien con ella que también va a estar. ¡Qué impasión morena! Se me hace que también te va a tocar beso con él. Se me hace. No, creo que no. No sé. Alberto Guerra se integra a las grabaciones de la telenovela Pasión Morena. El novio de Ludvika Paleta está listo para iniciar este nuevo reto en su carrera. Sí, me integro a Pasión Morena. La verdad es que estoy muy contento con eso. Estoy contento. A partir de cierto capítulo por ahí adelante. No te puedo decir más porque la verdad es que sería como adelantar en la historia. El personaje, digo, voy a entrar en la historia siendo como una especie de antagónico. Es un personaje que a mí cuando me lo ofrecieron me interesó muchísimo porque viene como a poner todo en desorden y a coger los toros por el cuerno en la historia. Y está increíble. Me gusta mucho que Azteca me haya apoyado como actor. Estoy muy interesado en seguir con Azteca. Gracias. 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 Gracias.